Buenas amigos, un nuevo código de averías para este vídeo. Ya dijimos que en esta nueva temporada un código de averías asignado para un vídeo y así no tenemos que estar divagando a ver qué es lo que nos pasa. Un vídeo súper largo y no sabemos al final ni qué es lo que le pasa a nuestra caldera. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera Saunier Dual, tema Fast Contents y de que falló el F63. Bueno, el F63 está relacionado con la EEPROM. Puede ser que esté mal. Vamos siempre a ese fallo que tenemos ahí en la EEPROM. Vamos a tratar siempre de solucionarlo reiniciando la máquina, apagándola, dándole la vuelta al enchufe por si hay algún problema de polaridad, que se nos vacíe la placa electrónica de todos los datos y demás. Y vamos, una vez que hemos reiniciado, a ver si hemos conseguido. Para sustituir, siempre lo digo, hay tiempo. ¿Vale amigos? ¡Chao!